Como saben, se enfrentaron, ahí están las imágenes en Tlanepanto del año pasado. Un año después, se enfrentarán ahora en Acapulco. Entonces pasamos el micrófono aquí a Marcos Villazana Yurira. Primero que nada, gracias por la invitación de estar aquí presente. Y gracias a todos los que están aquí presentes. Creo que no hay mucho que decir. Nos hemos preparado diferente para esta pelea. Nos hemos preparado mucho mejor. Y pues esperemos que en esta pelea, en la pantera, si dé peso. Porque la vez pasada, si fue un poquito de diferencia en la hora del pesaje, en la hora de la pelea. ¿Algún otro comentario? Pues invitarlos a todos a Acapulco. Que me hiciera la pelea ahí con mi gente en el vehículo puerto de Acapulco. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Ya son las 12.10. Y pues él argumenta que hubo descompensación de peso. Creo que cuando hay algo de esa magnitud, creo que es porque hubo un mal entrenamiento. Y pues sin cambio así fue, ¿no? Si entrené como que serán 20, 30 días para esa pelea fue demasiado. Y creo que así no me pudo ganar. Ahora que me preparé bien en la sala de entrenamiento. Creo que ahí es donde se ganan las peleas. Esta vez hice un entrenamiento de dos meses y medio y de la fáscula, no te preocupes. Mejor preocúpate cuando estemos arriba del ring y ahí es donde los cuños van a hablar, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Derry, buenas tardes. Espera, espera. Derry, buenas tardes. Derry, buenas tardes. Derry, vamos a ver este sábado en la pelea. ¿El que le gusta hacer el espectáculo, el dicharachero? ¿O te verás un poco más serio a la hora de los puños arriba de este combate? Pues yo soy serio, no sé qué es lo que hay ocasiones que a los referis les moleste. Yo subo a pelear. La última vez aquí nuestro referis mexicano me argumentaba, pelea, pues yo también estoy peleando y él también tiene que pelear. Yo soy el campeón, tienen que venir por mi campeonato. Yo no tengo que buscar la pelea, al contrario. Yo tengo que buscar el contragolpe para poder hacerlos caer. Y creo que Gelasio, en la última pelea que yo tuve con Doronio, me exigía pelear. Yo le dije, yo estoy peleando, dile a él que pelee. Y pues creo que, a fin de cuentas, arriba solamente somos el rival. Y pues creo que el referir ponerse de parte del rival no es algo lógico para un peleador. Nelly, Juan Luis Velasco, desde el revista Rubínez, hay una pregunta. ¿Cómo podemos ver ahora, ya viendo las cosas en frío, la reflexión de Nelly Zaguilán? En la última pelea han quedado más dudas que aciertos en cuanto a tu actuación. ¿Cómo te sentiste al ver de nuevo la repetición de esa pelea? No, sí, estoy consciente. He dado una actuación deplorable. Creo que el no meterme a la sala de entrenamientos es donde se ganan las peleas. Últimamente en mi vida personal tuvo algunas entrevistas. Creo que no es excusa ni pretexto. Yo peleé. Los jueces vieron una pelea. Ustedes vieron otra. Bien, dicen que el juez más justo es el público. Creo que si los jueces pudieron ganar a mí por una pequeña diferencia, yo gané. Llevo 10 peleas invicto y yo seguiré trabajando. Hoy sí hice modificaciones muy personales para estar combatiendo, no con la gente, sino con el rival. Y creo que esta vez, casi siempre digo lo mismo, pero esta vez sí se llevará una sorpresa. Me preparé a conciencia porque quiero estar dentro de los campeones del mundo. Marcos, sabemos que te preparaste fuerte, que boxeaste con Piquet, con Prieto, por ahí con gente de primer nivel. Sin embargo, yo creo que tu principal punto débil es la condición física. Siempre llegas al final de tus peleas sin fuerza para sostener el ritmo con que empiezas. ¿Qué va a pasar ahora? Nos preparamos. Ese punto sí lo llevamos a cabo con el entrenador. Yo creo que, bueno, esperemos que no tengamos problemas con eso, esta pelea, porque nos hemos preparado para aguantar los 12 rounds de la pelea. Marcos, ya peleaste una vez con Neri. ¿Cuáles son las fortalezas que le ves de esa primera pelea? Pues, más que nada la rapidez, que es muy rápido y tiene muy buena defensa. Eso es lo único que le veo porque en realidad no pega fuerte. Según no pego fuerte, en el cuarto asalto de la última pelea que tuvimos, él y yo lo toqué, casi lo mando a la lona. No sé si recuerdas que fue un volado de derecha, ¿verdad? ¡Pum! Me tomara que nada. Creo que él está diciendo cosas incoherentes. Primero sacó, ayer me estuvieron entrevistando, y primero sacó que por el peso yo aguanté más. He demostrado que aguanto, tengo quijada, tú no la tienes. Una. Dos. Ahorita estás diciendo que no pego nada, y ese día te hice estar en piernas tan valientes y no te acuerdas. Creo que tu papá se ha encargado de estar diciendo allá en Guerrero, que yo tengo igual mucha familia en Guerrero, tú dirás que estás en tu casa, pero no, Guerrero es como si fuera mi hogar. Y creo que está, está... Yo respeto mucho a tu papá, porque fue campeón del mundo, pero creo que hay ocasiones en las que la boca es un pecado y eso es injusto porque no hay que meter algo personal entre tú y yo, ¿no? Somos rivales arriba del cuadrilátero y fuera de él, somos amigos como cualquier otra persona, ¿no? Y te pido por favor que no digas que no pego, porque sí pego. Nelly, para acabar pronto. Nelly, Nelly. Nelly, para acabar pronto... Es que le quiere contestar. Pues, en realidad, no sentí la pegada, pues es como todo, ¿no? Un buen golpe, bien asentado y con el peso que él tenía a favor. En realidad, yo esperaba, pensaba que él me podía noquear por el peso, no por la pegada. Pegas como niño. Nelly, para acabar pronto, ¿se va por knock-out tu rival? No, yo creo que él está argumentando algo, una cosa tonta y lógica. Dice que por el peso, no porque tengas más peso vas a pegar más que el otro rival. Yo creo que él no tiene el aguante suficiente y si yo hubiera estado preparado como lo estoy ahora, yo creo que se va en el quinto round. Él argumenta y su papá está diciendo, allá en Guerrero me habla una tía muy preocupada, a mi casa, que es su casa, y me dice, oye, hijo, es que aquí su papá de Marcos Villazán está diciendo que te va a noquear en el quinto. Le digo, no, no, tía, no se preocupe, él se va a ir en el cuarto. O sea, si me entiendes a lo que me refiero, es que quiere preocupar a la persona con palabras. Creo que ha sentido mi pegada, ha sentido mi agilidad, no sé qué es lo que hayas hecho. Para mí, te entrenaste mejor, te entrenaste al 100%, ahí lo vamos a ver, ahí te voy a demostrar que sí pego y quién es el campeón que tienes que respetar abajo y arriba del paillato. Marcos, después de estas declaraciones de Nery, realmente te sientes más que nunca obligado a ganar en casa con tu gente, ante tu público. Perder creo que sería terrible para ti, ¿no? Pues sí, sí, siempre me he sentido comprometido con mi gente. Las peleas que he hecho ahí en Acapulco, siempre me siento con la... con el compromiso de salir adelante, ¿no? Y más ahora que es por un campeonato y del CMB, pues con más ganas. Nery, lo que estás argumentando es lo que te llevó a aceptar la revancha. Nery, lo que estás argumentando es lo que te llevó a aceptar esta revancha. Mira, yo creo que soy consciente y he dado actuaciones un poco no favorables a boxeo. Yo creo que muchos me han dicho payaso, muchos me han tachado de que no soy un buen peleador, de que no puedo, no tengo las cualidades para llegar a un título del mundo. Creo que le estoy dando la oportunidad a Marcos porque es bueno y lo sé. Y creo que todos, todos, para todos sale el sol, ¿no? Él me puede ganar como yo le puedo volver a ganar. Nada, todo está en una balanza. Pero quiero hacerme sentir en el boxeo. Todos hablan de boxeo, pero ¿sabes cuál es el error? Que no hablan de Nery, que ante las ayudas. Y quiero que hablen de mí para estar dentro de los campeones del mundo como ahorita vimos, ¿no? Que le hablaron a un excelente campeón que se coronó apenas hace ocho días. Creo que recibir esa llamada de felicitación y de cómo me sentí después de haber ganado el título sería algo placentero para mí y me llenaría de orgullo porque he logrado esto no a base de que mi papá fue boxeador o de que debería seguir los pasos, sino de que a base de que yo quise lograr esto porque a mí se me antojó, a mí se me ocurrió, yo quise ser boxeador porque yo quise ser, nadie me lo impulsó. Eso es el pequeño detalle. Sin agraviar a nadie, ¿eh? Con todo respeto. Con todo respeto. Ustedes son la olla express. Muy bien, pues.